Hola, en este vídeo te enseño cómo depositar dinero en tu cuenta de MyBamboo en cajero automático. Vas a ingresar a la página oficial de Alpoint y vas a buscar según tu código postal la ubicación de cajeros más cercano a tu dirección. Luego de eso te vas a dirigir al cajero y vas a ir siguiendo las instrucciones que te muestra, introduciendo primero que nada la tarjeta de débito. Luego de esto introduces el PIN y vas a depositar el dinero. Confirmas la cantidad insertada y el dinero estará de manera automática y disponible para su uso en tu cuenta de MyBamboo.